hola que tal mis amigos de racha digital internacional como están tengo usted un excelente día nos encontramos acá en la viejona con estelita y con rosita así es así es aquí andamos disfrutando de estar del calor rico vapor y de la aventura de la aventura por rato se viene una brisa bien fresquita y por rato se viene un vapor porque cuando el vapor viene para acá y usted va a decir dónde anda y me la quitamos este es mira y nos dijeron y se le con esto como respiradero o ojo del volcán miren no sé si alcanzan a ver el vapor ahorita no estoy ahora se siente bastante bastante el vapor mire y temporal y todo esto es agua caliente mire bueno mujer en silencio porque usted oigan que adentro bueno aquí prácticamente que si se quiebra hasta ahí llego porque abajo está pasando agua caliente dejar en silencio porque usted puede escuchar se oye como que están pasando ríos por bajo miren como que más por acá miren todo esto miren y créanme que es un vapor bastante fuerte aquí allá lo enfocar yo creo que ya ella ya se rindieron o no un huevo a un plátano un palo porque miren estos son los respiraderos miren ahí está y algunos hay que tener cuidado porque echan agua miren este y toda esa agua es agua super super caliente aquí no es agua termana porque no es agua super caliente miren eso es un poco más que esa agua pero si no está bien claro no es agua por aquí no es con su espacio que él no lo dejó de hacer a la entrada para que todo algo que todo se ha hecho por su tiempo para que el saludo se vuelva a hacer un montón de tres y cosas de y miren también más la persona que le gusta este calorcito porque mire cómo está ya imagina lo caliente cómo están mis amigos porque miren cómo se ve lleno de hume ahí también así que recordarles que somos el racho digital internacional y que son muchos ojos de los que usted no puede ver y lo va a tener un humilde canal y algo más aquí con gina no se venga hay me las de recuerdo todas coloradas por qué no yo y negrita estelita y ahora está pasando que ahorita bueno yo siento rico lo calientito pero no sé qué tan fuerte es que me vaya a quemar o sea después de acá no me el cuerpo se me enfríe no sé qué va a ser el efecto de la reacción pero ahorita candy se siente pero agradable agradable porque gente una visita bien bonita pero creo que ya como un niño de tres años para creo que no es recomendable traerlo de la emoción así que nos encontramos en la viejona chinameca en san miguel así que recordarle que usted puede compartir este vídeo etiquetarlo y mandarle a un amigo si él él vamos a esa ventura porque la realidad usted la pone en el guay y rapidito bien así que trató muy bajando para enseñarle a los amigos donde entramos y ahí me ayudan con eso por reportes y voy a poder que lo venimos pues ya perdió pierdo la que escucha rápido gente pero mira yo creo que ahora está más caliente como a la hora que veníamos si es que te ha fijado que son bastante y esto blanco es azufre y aquí hay otro bien es que como que se van ya se siente cuando pasamos se sentía menos el vapor ahora se siente más se siente más bueno para la rápida porque si está no no se me calienta ay qué rico no me detengo mucho porque si está fuerte mire todo esto es azufre aquí ahorita nos vamos pasando se siente el vapor el agua si no me acerco mucho porque está muy caliente le digo entonces todo esto está caliente mire esto todo esto echa humo no sabe cómo hará celita está caliente está caliente mire si usted viene no se traiga verdad sandalias o algo que pueden exponer sus pies no Gina no la recomiendo porque a veces no la trajimos porque a Gina se le viera eso si no me recomiendo yo zapatos tenis botas menos jeans ni sandalias algo de hule no no algo de hule no porque a chicharras se va a venir aquí no breguen se le va a quedar pegada en la llanta y mire y esto mire todo esto sigue mire no solo un pedazo sino que la mayoría parte de aquí es bastante es bastante así que ahí ahora si usted no vio el envío ese para facebook a ver el envío de que hicimos hicimos dos porque el calor se nos conversó le sobrecalentó un teléfono y ahora no podemos grabar pero lanzamos otro mire y a pesar de que es caliente hay bastantes árboles y vemos que tiene sus frutos tienen que florear pero hay un río está raro ahora porque hay un río de agua fresca y el chorro y el lavanderos ajá y a la par en el quimio usted puede ver mire hay ahí está uno es de otro más arriba y por aquí de vamos a ver otros más así que recordarle que usted lo puede compartir comentar etiquetar así que vamos que se le tarda la la sed la hizo que buscar agua pero lo curioso está que bueno se está cerca y más de abajo está calentísimo esto bueno mira que aquí ha cambiado por aquí se puso más fresco muy bien señor que contamos la mañana bueno pero no cae caliente el agua pero no cae tibia la deja para otro día él para tomar porque es mejor para tomar esta que la cae caliente pero la pregunta del millón tiene el mismo sabor tiene un sabor diferente tiene un sabor bueno bien suavecita no pobrecita y el río ok gracias vamos a ir a ver ahí el pocito y aquí nosotros las amantes del cruce viendo como las sacamos vamos a mirar a ver mira a ver me acuerdo que lo vendría a la barra que bonito así que el pozo si está bueno para bañar a los niños está tibia sí está tibia madre mira increíble y mire pero si tienes azufre porque mire ahí está lo blanquito sí está bueno para bañar a los niños para bañar un gordito que conocemos nosotros verdad increíble mira y el gimnasio vamos a ver allí allí van a estar ahí está ahí está ahí está ya no te lo pide el recipiente no hombre ya le iba a jugar a la salida ¿te bebe? hey aquí se siente tan rico este está bonito para lavar si pero más bonita para lavar pero será que esto se llena más si se llena y uno la acaba de gastar no acaba de echarlo si es cierto si la gente lo limpiara se viera seguro lo limpia lo que pasa es que hay un montón de agarros ay ni me digas ni bromeamos así bueno así que este es otro pequeño corte de las aventuras acá verdad en la viejona chinameca yo lo voy a utilizar como la viejona caliente porque si la verdad pero aquí se siente rico increíble manete con el calor y mañana con agua caliente no es que no está bien caliente está tibia están jugando los niños bueno mis amigos así que vamos a continuar nuestro camino hoy si ya la dicha pudita Estelita hoy si ya la dicha pudita hoy si ya la dicha pudita así que gracias gracias por acompañarnos en esta hermosa aventura ya íbamos saliendo verdad de acá verdad de la viejona y esta es la calle principal que las personas las transitan todos los días los niños de la escuela la persona acá es una calle común y corriente pero tiene algo peculiar que encontramos acá ahora con la chica se rehace es que por acá verdad a la calle verdad están los el agua hirviendo mira mira esta el agua hirviendo y esta es una calle Estelita que pasan niños animales ancianos aquí pasa bastante niños porque todo ese caserío mandan los niños a la escuela entonces por eso es que hay bastante o sea que es bien transitado lo tremendo es que pasa en un nivel muy pequeño ellos ya saben quizás es que nosotros lo admiramos porque esta calle usted pasa la noche y es normal para ellos normal el ruido que se siente vamos a vamos a guardar silencio para mostrar que escuchen los amigos como el agua herve todo esto abajo cuando usted se alcanza a oír como que usted está hirviendo frijoles y la tubería está bien caliente y diferente que acá pasa el agua dice ajá aquí está esta es y mire por aquí no solo hay mire y aquí ya picó el azufre ya se comenzó a comer esa tubería mira mira el punch el punch y eso está súper caliente ahí se ve el vapor mire y es como al mirarle por nosotros porque es una calle en una calle que suben carros porque imaginese un ejemplo nosotros damos aquí el carro nosotros sin saber no encontramos carros solo vamos a escuchar el boom se sienten el boom de este perro así que mire no ahí lo les he puesto para mí entre y mire todo esto blanco quiere decir que aquí se sale el agua toca está caliente la tierra está caliente aquí hay más es que mire es admirable con nos admiramos que la calle la pasada a ver si el tren se vaya a burbujear eso oye para que escuchen los amigos ahí como de viento como de un lugar así como sencillo viene apareciendo estas cosas y mira es muy admirable aquí se ve que pasan vacas caballos caballos y mire pero mire salita a pesar de lo caliente hay árboles se ve quemadito los árboles pero todavía como que nace pero fíjate que a pesar de la del vapor este mira este en este tiempo ya ponen pero cuando ya llueve vuelven me pregunto como se pondrá esto este salida como son de vapor como se ponga en el tiempo de la lluvia como se pondrá me imagino yo al agua se pondrá o se ahora consume yo me quería peinar pero el cepillo hoy en los pajaritos aquí mire en el canal nosotros a veces regamos y hacemos cerquitos y en los pajaritos a tomar agüita aquí no se puede por si así lo toman no se podrá me saliente se podría muy caliente el agua se muriera un chorro donde se toma el agua de verdad si está cerca entonces mire así también mis amigos acá el azufre así que recordarle que somos rh digital internacional y que somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo va a través de rh digital internacional y nos despedimos y le deseamos bendiciones para todos de santa maría usufán el salvador para el mundo somos rh digital internacional